Hola que tal gente, bienvenidos nuevamente aquí del canal, aquí si se dio yo la reportándose como siempre con ustedes, aquí con un nuevo tutorial para el asofas parte 2 En esta ocasión te mostraré la ubicación de las 25 mesas de trabajo que hay en la historia tanto de Ellie como de Abby y así podrás desbloquear el trofeo Todo preparado, así que sin más que decir, empecemos de una vez con este tutorial Nos encontramos en Jackson en el capítulo patrulla que tendrá una sola mesa de trabajo con la que empezaremos Una vez que lleguemos a la librería y le demos energía, Dina nos cerrará el paso y si o si de manera obligatoria deberemos interactuar con la mesa de trabajo Nos encontramos ahora en el día 1 de Seattle que tendrá un total de 4 mesas de trabajo En el capítulo centro encontraremos uno que será la número 2, para ello deberemos llegar a esta zona que está marcado en el mapa donde yo me encuentro Subiremos estas casetas y a la mano derecha en esta carpa encontraremos la segunda mesa de trabajo Capitol Hill tendrá un total de 2 mesas de trabajo, para poder llegar a la tercera mesa deberemos saltar por la parte trasera del motel Capitol Inn Utilizando el contenedor del parking, daremos con un grupo de lobos en torno a una lavandería Y una vez que acabemos con ellos iremos recto por la calle donde está Nancy's Que es la tienda con decoración de Halloween, iremos a la mano izquierda y entraremos en el taller de la gasolinera Y aquí estará en esta localización la tercera mesa Para el número 4 después de la escena del caballo llegaremos a una zona que está llena de minas Deberemos pasar por este pequeño camino y romper esta ventana Así llegaremos a la parte central del gimnasio y por este pasillo a la mano izquierda Al final encontraremos la cuarta mesa de trabajo Finalizando con el día 1 de cierre, estaremos en el capítulo de los túneles que tendrá la mesa número 5 Para ello deberemos llegar, traspasar por uno de los vagones y pasar debajo de uno de ellos también A una sala que estará iluminada por una bengala Subiremos estas escaleras y en esta habitación encontraremos la mesa de trabajo nada más al frente nuestro El día 2 de Seattle tendrá un total de 4 mesas de trabajo Capítulo Hillcrest tendrá 2 de ellas La mesa número 6 estará en esta tienda nada más empezando este nuevo capítulo Iremos por la parte derecha, ingresaremos y llegaremos hasta este hueco Descenderemos, iremos por debajo de las escaleras y aquí estará la mesa de trabajo Para la mesa número 7 deberemos llegar a una calle donde tendremos que utilizar este contenedor para saltar hacia este hueco De esta manera podremos llegar a este garaje y aquí nomás encontraremos la mesa de trabajo En el capítulo de Serafitas habrá un total de 2 meses de trabajo El número 8 lo encontraremos tras pasar por un camión de basura y llegaremos a este edificio que está cerrado Bajaremos por las escaleras de la derecha, ingresaremos por el hueco y nada más tendremos que subir a la primera planta Doblaremos a la derecha y llegaremos a una habitación donde está la mesa de trabajo y ten cuidado con la emboscada Después del enfrentamiento con el Scar del Martillo deberemos llegar a una azotea y descender por estas escaleras para lanzarnos al agua Tomaremos el camino de la izquierda para poder llegar por este tramo hasta la farmacia Una vez dentro de la farmacia deberemos seguir este camino de frente y a la mano izquierda encontraremos un hueco Pasaremos por él y a la mano derecha estará la mesa de trabajo El día 3 de Serafitas dispondrá de 4 mesas de trabajo, dos de ellas estarán en el capítulo Camino al Acuario La número 10 la encontraremos cuando lleguemos al edificio con el letrero BWPL en color azul En este pasadizo a la mano izquierda del baño encontraremos esta parte donde podremos arrastrarnos Y aquí encontraremos en la mano izquierda la mesa de trabajo Luego del segundo enfrentamiento con los lobos y de haber buceado debajo de este camión que estoy mostrando en estos momentos Llegaremos a una tienda de maniquíes Deberemos de subir a la primera planta y veremos que hay un agujero a la derecha por la cual podemos arrastrarnos Y una puerta a la izquierda, no deberemos hacer caso a ninguna de estas y deberemos continuar el camino por este pasillo Y nada más al fondo daremos con la mesa de trabajo en la parte derecha del fondo El capítulo de la ciudad inundada tendrá dos mesas de trabajo La número 12 que es la siguiente estará en este garaje que se encuentra enfrente del edificio con el cartel de Seattle City Warehouse Nada más entraremos y en la mano izquierda encontraremos la mesa de trabajo Para la número 13 deberemos llegar a la cafetería en la que obligatoriamente deberemos de dejar el bote Subiremos a la primera planta y a la mano izquierda en una de las esquinas encontraremos la mesa de trabajo En el día 1 de Cierro con Navi encontraremos un total de 5 mesas de trabajo En el capítulo 5 encontraremos una de ellas que es la número 14 Para ello deberemos descender por la azotea, haber ayudado a Mel a que pasara por la puerta Y luego Manu moverá esta máquina de refrescos Y aquí yendo recto encontraremos la mesa de trabajo En el capítulo de la base estará la mesa número 15 Luego de habernos reportado deberemos ir a la mano izquierda a la tienda de la campaña Y aquí estará la mesa de trabajo La mesa número 16 estará casi al final del capítulo Territorio Hostil Para ello deberemos haber conseguido ya la escopeta de doble cañón Iremos por la mano izquierda a este mini campamento de los Scars Y aquí estará la mesa de trabajo Luego de nuestro enfrentamiento con la mujer del pico y haber recuperado nuestra mochila Llegaremos a un garaje en el capítulo del bosque Y nada más al ingresar a la mano izquierda estará la mesa de trabajo número 17 La número 18 estará en el capítulo de la costa Esta se encontrará nada más un poco al empezar la aventura Y al entrar en el primer edificio estará frente a nosotros al abrir la puerta en una habitación estrecha El día 2 de Seattle dispondrá de tres mesas de trabajo En el capítulo del atajo habrán dos de ellas La número 19 llegaremos aquí en una tienda llamada Inter Bay Esta es muy notable porque deberemos de pasar aquí obligatoriamente Y a la mano izquierda estará la mesa de trabajo La número 20 estará casi al final del capítulo Después del encuentro con los Scars del edificio y subir por el hueco del ascensor Iremos a la habitación del lado y estará junto a la siguiente escalera que debemos subir En el capítulo zona 0 deberemos llegar a este pasillo por nombre Surgery Aquí iremos a esta habitación y pasaremos por esta ventana tras romperla Y haber eliminado al enemigo que sale por una de las paredes Pasaremos por este hueco, iremos a la mano izquierda Y al fondo encontraremos la mesa de trabajo número 21 El día 3 de Seattle dispondrá de dos mesas de trabajo La número 22 estará en el capítulo de la isla Pasaremos por la torre de vigía y nada más en esta caseta A la mano izquierda encontraremos la mesa de trabajo en la parte del fondo En el capítulo de la huida después de que Lev nos bote la escalera y podamos subir por ella En la mano derecha encontraremos un hueco En el cual podremos descender para llegar a una habitación Y la mesa número 23 estará enfrente de nosotros Santa Barbara dispondrá de las dos últimas mesas de trabajo La número 24 la encontraremos en la cocina de la mansión a la cual descenderemos para combatir a los tambaleantes Y luego de derrotarlos encontraremos la mesa de trabajo en la cocina Por último en el capítulo del complejo Después de cruzar por debajo del vagón azul llegaremos a un patio lleno de enemigos Y tras derrotarlos en el centro habrá un taller Y la mesa estará ahí mismo Y bueno gente ese sería todo por el video de hoy Espero que te sea utilidad que es lo más importante Recuerda que en la descripción del video encontrarás links directos también de otros tutoriales Para que puedas completar de las ofas parte 2 como también al final de este video Conmigo será hasta la próxima Nos vemos Adiós Adiós